Debido a que en el pasado se han presentado emergencias y al carecer de un espacio para albergar a todas las personas afectadas, la Comisión Municipal de Emergencias de Pérez Celedón trabaja en habilitar el lugar. La antigua bodega del Consejo Nacional de Producción está ubicada en Barrio San Francisco de Asís. Gilbert Navarrete, coordinador, dijo que habilitar este espacio le servirá para contar con un lugar seguro, alejado de los ríos. El Comité Municipal de Prevención y Atención de Emergencias en este momento ya estamos habilitando lo que era la antigua bodega del Consejo Nacional de Producción para tener ahí algunos insumos para prepararnos para la época lluviosa. Ya empezaron algunas de esas lluvias y con ello los representantes de la Comisión tienen previsto reunirse para poder dejar listo el plan estratégico de este año. En estos últimos días han sucedido algunas emergencias por el clima y se sabe que pronto puede ser peor. Con todo esto la Comisión recomienda a la ciudadanía que si vive cerca de un río o caudal de agua y este sube más de lo normal, que debe comunicarse primero al 911 para que esta emergencia quede establecida por protocolo y luego la Comisión Municipal de Emergencias pueda actuar. Yo quiero por este medio también aprovechar la oportunidad para recordarle a todas las personas que están viviendo en zonas de riesgo, zonas de deslizamiento, cerca de los ríos, que por favor en el momento que vean que las aguas de las quebradas de los ríos suban más de lo normal, que inmediatamente se comuniquen con el 911 para que ellos nos avisen y hacer las evacuaciones si es necesario para prevenir desgracias humanas. Precisamente todo esto forma parte del plan que están elaborando para atender las eventuales emergencias. El 12 de mayo, si Dios quiere, a las 8 de la mañana se apersonen ahí al gimnasio de la escuela 12 de marzo. Ahí vamos a armar lo que llamamos nosotros un shelter. Un shelter es una tienda de campaña grande que va a servir en caso de emergencia, ya sea como un hospital, puede ser como unas instalaciones para atender la emergencia en caso de que colapsen las instalaciones que nosotros tenemos. Se le sugiere a la población que tome en cuenta las recomendaciones de los expertos para evitar alguna situación que lamentar. ¡Gracias!